Bueno gente, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, pues el momento por fin ha llegado. Esta semana os dije que tendríais noticias y sí, aquí está ya por fin esta ansiada novedad en lo que Ajako, como marca global, como todo lo que a mí respecta, conlleva, ¿no? He conseguido mejorar la conexión de internet. Esto es algo que me ha llevado años y me refiero a años desde que comencé con el canal. Llevo con el canal desde 2018 pero por H o por B, ustedes sabéis ya que ni ha habido la frecuencia que muchos deseabais, ni el feedback que tendría que haber existido entre ustedes y yo era el que a mí me hubiese gustado desde el primer momento. Entonces ¿qué tengo que anunciar? Pues sí, por fin puedo hacer directo. De hecho os digo más, en este mismo momento cuando estáis viendo este vídeo, en la fecha de publicación del vídeo, lógicamente si lo veis más adelante pues estaremos hablando de otra cosa. Estoy ahora mismo en riguroso live echando, bueno, no sé si echaré algunos combates de Final Champion para ver que todo funciona bien y demás. Pero lo cierto es que estaba deseando de poder deciros esto, estaba deseando de que fuese una realidad, de poder retransmitir con la máxima calidad posible, porque para ser una patata que la podría haber hecho, pues no era lo suyo. Pero la verdad es que al final digo, mira, ahora que tengo la opción me voy a Twitch. ¿Por qué Twitch? Pues porque pienso que ahora mismo es la plataforma que ofrece más libertades, entre comillas, para lo que yo necesito, que básicamente es hacer un stream ocasional del contenido que suelo compartir en el canal, ¿no? O en los canales, porque del secundario de vez en cuando tocaremos algo también. A lo mejor si nos apetece jugar a un juego con modo historia o campaña o lo que sea, nos lo vamos pasando poco a poco en el stream y lo vais teniendo, lo vais almacenando en el canal secundario, ¿no? Yo no os tengo que decir que no voy a dejar YouTube, por supuesto. No es una exclusividad el que yo me vaya a Twitch. No voy a pasar de ser YouTuber a streamer, ¿vale? Sino que aquí vais a seguir teniendo contenido regularmente, incluso diría que más regularmente. Porque a raíz de poder hacer directos vais a encontrar aquí bastante más materiales. En definitiva, el motivo real, aparte de que me hayáis pedido ustedes muchas veces el que pegase el salto a Twitch o cualquier otra plataforma de streaming, el motivo real es porque ahora ya puedo conseguir tener con ustedes un contacto directo y real. Es decir, aquí en YouTube al final yo he hecho, ya sabéis, algunos combates largos, he hecho... combates largos me refiero a vídeos de una hora y pico, a lo mejor, y lo he subido con muchísimo trabajado la plataforma, pero al final aunque lo configurase como estreno y tal y con las posibilidades que YouTube me permitía, nunca podía tener con ustedes una conversación a tiempo real mientras que jugaba. Esto es algo que ya se va a solucionar, ya podréis hablar conmigo, hacerme las peticiones, yo las contestaré inmediatamente, os diré, mira, pues este sí me gusta, este no me gusta. Y habrá un contacto que a mí me mola muchísimo. Entonces, pues simplemente, este vídeo era para eso, para anunciaros que me multiplico, me multiplico, me multiplico, me multiplico como... bueno, me voy a callar. Y ahora me encontraréis en Twitch, además de en YouTube, Instagram y Twitter, que desde aquí, pues os invito a que me sigáis, ¿no? Que estoy compartiendo bastante también en Instagram, sobre todo. En Twitter es una red más particular, pero sobre todo en Instagram, además de en YouTube. Espero que os moleste esta idea, que la apoyéis con un follow en Twitch, que es como el equivalente, podríamos decir, a la suscripción en YouTube, es gratuito. Y ya, pues, si dais el salto a la suscripción de Twitch, lo flipo. Nada, disfrutad de la nueva etapa del canal y vamos al lío. ¡Gracias!